Yo soy como los traileros, tengo una caracidad La que me quiere, la quiero, la que no puede ser igual No puedo hacer de otra forma, pues así era mi mamá Tengo dinero y mujeres, y amigos de donde quieran Me divierto día y noche, pues cuando otra cosa queda Yo de la vida me reino, me de feliz cuando me da Estoy lavando en mi rancho Cada vez que se me toca, me gustaba, se ven a dormir A las mujeres hermosas, ya no sé cuántas tengo Estoy feliz con una y otra